El alcalde de Abejorral, Julián Muñoz, se encuentra a la espera de decisiones de la Gobernación de Antioquia para definir si hará parte de la provincia de La Paz o del área metropolitana del oriente. Durante el encuentro de la provincia de La Paz el pasado 7 de febrero en Sonzón, el municipio de Abejorral estuvo como invitado a esta reunión, con el fin de definir si hace o no parte de esta organización supramunicipal. Estamos en el tema de discusión, no sabemos cuál es la posición oficial del gobierno departamental. El gobierno municipal de Abejorral anteriormente tomó una decisión de no estar en la provincia de La Paz y si apostarle a estar en el área metropolitana. ¿Qué pasa con el área metropolitana? Ya algunos alcaldes han dicho que no le juegan. El Retiro, el Santuario, el Carmen de Viboral, nosotros estamos en stand-by a ver cuál es la posición de la Gobernación de Antioquia y tenemos una excelente relación con los alcaldes de Argelia, de Nariño, de Sonzón y de La Unión. Incluso estamos diciendo invítenos a ver cómo es que está funcionando el tema de la provincia para nosotros también tener elementos de juicio y llevar ante el Consejo Municipal la discusión y ante los ciudadanos para que sea una decisión concertada con la comunidad. Pues mire, yo soy pro fortalecer las asociaciones de municipios, es decir, o los mecanismos que se determinen para tal efecto. Nosotros no nos queremos pensar como islas, al contrario, entendemos que parte del desarrollo de Abejorral depende también del desarrollo de la región y viceversa, por eso estamos aquí, por eso queremos acompañar todos estos procesos de integración regional, porque nosotros entendemos que parte del desarrollo es la posibilidad de que a todos articulados nos vaya bien y celebramos esto, vamos a estar en Sonzón, en Argelia, en Nariño, cuantas veces nos inviten y por supuesto también en Abejorral para generar espacios de diálogo y pensarnos como región, no como islas. Gracias.